¡Es porque soy sucio! ¡Es porque soy sucio! ¡Oh, perseverancia! ¡Oh, perseverancia! ¡Avanza en el brazo! ¡Avanza en el brazo! ¡Avanza en el brazo! ¡Ten una faca de combate! ¡Ten una faca de combate! ¡Y una pedra para morar! ¡Y una pedra para morar! ¡Es unir y un resistir! ¡Es unir y un resistir! ¡Nootén en las cosas, beetvoiría! ¡Lecas en el brazo! ¡Ole un reconnaSIM! ¡Fan para morar! ¡Lecas en el go! ¡Lecas, gros! Lega, 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 Lega. Lega, 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 L ¡Gracias! 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 ¡Gracias!